Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los polémicos actores y dirigentes de la Asociación Nacional de Actores que fue acusado en varias ocasiones por importantes desfalcos, sin embargo, siempre salía avante. Algunos afirman que en parte fue el culpable de que el cine mexicano entrara en una terrible crisis. Lamentablemente, al final de su vida comenzó a tener problemas financieros graves, situación que lo llevó a buscar trabajo en la empresa Televisa donde perdería la vida. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre completo es Nicolás Jaime Fernández Reyes, mejor conocido como Jaime Fernández. Nace un 6 de diciembre de 1927 en Monterrey, Nuevo León, México. Fue primo hermano del famoso director Emilio el Indio Fernández y medio hermano del actor y cantante Fernando Fernández. Sus inicios fueron como técnico de sonido en las estaciones de radio XCW y XEQ. Aunque se dice que su capacidad de actoral lo llevó al cine, en realidad es que su primo Emilio lo ingresa de manera directa a este. Estuvo coludido por muchos años con dos regímenes presidenciales, pues estos le dictaban en todo momento el tipo de películas que se tenía que hacer. Aunado a ello, muchos actores y actrices se quejaron amargamente de su actitud prepotente ya que en muchas ocasiones canceló pagos y beneficios para el gremio. Fue tan grave el asunto que un grupo de reaccionarios actores decidió formar un gremio sindical llamado Sindicato de Actores Independientes. Sus actos de descaro y despilfarro llevó a que el gremio actoral los señalara junto con Rodolfo Landa como los dos personajes más defastos de la historia. Se dice, aunque no se pudo comprobar, que su primo tuvo algunos problemas con productores que no querían que la industria le impusieran a este actor. Sin embargo, Don Jaime siempre se mantuvo vigente pues filmó más de 80 películas, entre las que destacan El Rebozo de Soledad 1952 y El Bruto 1953. En la década de los 70s, Jaime deja el polémico cargo y regresaría de manera directa a la actuación. Sin embargo, comenzó a tener problemas legales precisamente por su gestión, situación que de poco en poco lo fueron dejando sin dinero. Aunado a ello, la industria cinematográfica le voltea la espalda definitivamente pues había dejado estragos irreparables. También se dice que se involucró sentimentalmente con una bella y joven bailarina de la época que trabajaba en el famoso teatro Blanquita, la cual le quitaría también una parte importante de su cuantiosa fortuna. Ya en el año 2004 se declara a este gran actor en bancarrota, sin embargo, vivía de sus pocas regalías producto de su trabajo. Esta situación tan precaria lo llevó a buscar ser contratado por la empresa Televisa, la cual lo rechazaría por su mala reputación. Sin embargo, un ejecutivo de la barra de espectáculos lo citaría para participar en un programa piloto que se iba a dedicar a investigaciones periodísticas. Sin embargo, ya en los pasillos de Televisa, un infarto fulminante le quitaría la vida un 15 de abril del año 2005. Muchas gracias y hasta la próxima.